¿Qué me queda por hacer como qué? No entiendo la pregunta. ¿Qué me queda por hacer como Cristina? En política militar toda la vida. He militado toda mi vida. Soy una militante desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada. Esa que habló Néstor. Ahora va a ser, la semana que viene, 20 años. ¿Qué esperó? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la aposta. ¿Qué papel vas a cumplir en este año? El de siempre. En el calendario electoral, digamos. El de siempre. Una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para que lo que considero es lo mejor que le puede pasar a los argentinos, les pase. ¿Qué va a pasar el 25 de mayo? Los 20 años de que un hombre con apenas 22% de los votos cambió a la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!